Calvin Harris ha regresado, pero ahora bajo el alias de Love Regenerator, el cual es un proyecto alternativo de Calvin y con el que de ahora en adelante hará la música que siempre había querido hacer para mostrársela al mundo. Después de dominar durante una década la escena musical con varios hits de música electrónica, Calvin Harris ha pensado que ha sido suficiente de ello, y ahora es momento de meterse en el estudio y hacer los beats que él quiera hacer, y no el siguiente éxito musical de EDM. Todo se remonta a los inicios de su último álbum titulado Fun Way Bounce Vol. 1, en el que Harris nos entregó uno que otro hit de dance, pero con un sonido que poco a poco se iba alejando de lo que habíamos escuchado en proyectos anteriores como Motion o 18 Months. Sin embargo, Harris aún sentía esa presión por hacer de la siguiente canción que estrenara un éxito en todo el mundo, mucho más grande que la anterior, según lo que mencionó en la entrevista que tuvo con Nenymac para BBC Radio One. I started off absolutely loving it, and then I painted myself into the corner of the big feature, big fucking pop tune, like, this is the big record of the year, all that, and then the pressure, I was just putting on myself, no one, no, because no one's like asking for it from me, no one's like, oh, when's your next tune? No one's asking for it, just me being like, oh, I need to make a fucking massive tune this year, and I just wanted out, I just wanted out of that, and I'm like, oh, enough, enough. Calvin Harris exigía a él mismo hacer la siguiente canción electrónica que estuviera sonando en cada rincón del mundo, y lo hizo, realmente lo hizo. Si miramos el álbum 18 Months, el cual en su versión estándar tiene 15 canciones, 8 de ellas son éxitos. Esto es increíble para cualquier artista y más para un DJ, quien tiene la tarea un poco más difícil. Éxito tras éxito con cada álbum que estrenaba, y esto sin contar los singles que también lanzaba en los tiempos que no tenía un álbum sonando en los charts. Ejemplo de ello tenemos a How Deep Is Your Love, This Is What You Came For, One Kiss y varios más. Sin embargo, Calvin menciona en esta entrevista que no amaba del todo esta música. I've become known for doing songs with famous people, you know, that's what it is. So a couple of them fell through. I didn't love them. I do a tune with a famous person. It's to try and inject that sort of good feeling, but have a vehicle to sell the good feeling on a wider level, right? So maybe like the famous person wasn't always the right choice. But it reached a wider selection of people, which means I'm spreading the happiness even more, quality. Calvin menciona que un objetivo que tiene la música es hacer feliz a la gente, y esto se puede conseguir de dos maneras. La primera es entregando un proyecto musical con una calidad de trabajo enorme gracias a una disciplina demasiado exigente, además de un talento para ello. Esa sería la fórmula para que su música fuera escuchada en todo el mundo, y tal y como lo dijo, mientras más gente la escuche, más gente feliz estará. Y la segunda es entregando un proyecto musical con todo lo anterior mencionado, más el gusto, pasión y amor por hacerlo. Y esta es la manera en la que Calvin Harris decide hacerlo entregándonos ahora dos canciones totalmente diferentes a lo que veníamos escuchando de él durante 10 años, pero como siempre, escritas y producidas por él. Yo estoy ahora solo en el negocio, y he estado durante cuatro años, solo en el negocio de hacer la música para que me sienta bien, en la esperanza de que la gente sienta bien, o incluso un poco bien, y mejorar su vida. Y eso es. Si me sienta bien mejorar mi vida, seguramente no no soy tan diferente como una gente, seguramente va a mejorar la vida de otras personas. Eso, gracias, sí, eso, solo dame eso, solo dame eso. Es por eso que después de tanto tiempo, Calvin ha decidido hacer lo que más le gusta, ya no hay necesidad de regresar a los puestos más altos, eso ya lo hizo. Ya no hay necesidad de buscar la siguiente gran colaboración, ya lo hizo. Ya no hay necesidad de hacer música que no disfrutaste del todo solo por hacer que los demás se sientan bien, porque ahora lo que tiene sentido es que tú te sientas bien con lo que haces. Justo este es el concepto que Calvin Harris ha decidido adoptar en su trabajo, y lo próximo que escucharemos de él. Ahora bajo el nombre Love Regenerator, pues Calvin Harris es también algo con lo que ha tenido que lidiar Adam Richard, el verdadero nombre de Calvin Harris. Just because I didn't want to put it under my stage name that's known. Yeah, fair. Because, I don't really know, I just, I started feeling almost negative connotations with that name, to be quite honest with you. Interesting. I started feeling a little like, mmm. Yeah. No, the name's been around, it's not my name, my name's Adam, it's not my name, right. The fake name's been around for a long time. Yeah. And it's served me well. And it's still around, don't get me wrong. But there's just a little bit of negativity for me just creeping in around that name. Sin embargo, no se desprenderá del nombre por completo, y lo seguirá usando a su beneficio, el cual será hacer llegar la nueva música de Calvin Harris por parte de Love Regenerator. Justamente, Adam se influenció de otros DJs en escena como Paul Gofford, quien tiene su proyecto alternativo con el nombre Special Or Quest, así como el DJ Elvis 1990, quien usa el alias Dance System para otros trabajos. Adam mencionó que realmente veía a estos DJs muy felices de hacer la música que les gustaba, aunque fuera usando otro nombre, pero disfrutando de hacer beats electrónicos. Love Regenerator es un proyecto en el que Adam seguirá trabajando y experimentando. No tiene un objetivo el cual seguir, más que disfrutar su recorrido. Por lo mientras, podremos disfrutar de toques electrónicos de los noventas en Hypnagogic, I Can Wait y un gran beat de Tecno en CP1. Gracias por ver este video, nos ayudarías mucho si te suscribes al canal y activas la campanita para que YouTube te avise cuando expliquemos una nueva canción para ti. Si quieres saber un poco más sobre nuevos estrenos musicales, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, el link está en la descripción. Gracias, esto es Minit y que tengas un buen día.